Hola a todos y a todos y a todas. Hoy os voy a preparar un postre delicioso de natillas con cañeros. Necesitamos estos ingredientes 400 mililitros de leche 5 cucharadas de azúcar ¿Cuántos habían ahí? 200 mililitros de leche, galletas, un sobre de natillas. Muy bien. Y lo primero que vas a hacer, ¿qué es? Lo primero es encender el fuego y ponerlo a 12 No Así. Y ponemos la 10. A ver. Venga. Después del 10 estará, ahí estará el 12. Venga. Vale. A 12. 11 has puesto. Venga. ¿Ahora qué haces? Echar la leche. Muy bien. Poco a poco. Ahora ponemos azúcar Ahora ponemos azúcar Y lo regalamos. Mucho regalamos hasta que se disuelva el azúcar, es Alberto. Pero dejamos un poco más. Esta es para para los chuchos, lo que hierva. Y ahora le daremos la leche con este sobre de natillas. Muy bien. Esto ya está. Y ya te vuelve con una cuchara. Con una cucharita pequeña mejor que con esa. ¿No? Sí. ¿Ya has ido? A ver. Sí. Vale, ya está entiendo. Muy bien. Pues ahora adentro todo. Y. Y. Hasta que mamá lo diga, ¿no? Hasta que se haga. Esto cuando empiece a hervir, lo apago. Pues sale. Muy bien. Y ahora. Estamos removiendo Ya está, ¿no? Creo que ya está ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo haces? Para echarlo en los cacharros Con cuidado Despacio Te lo pongo ahí Aquí, para no, quiero que se me echa Claro, venga, con mucho cuidado Venga Levanta el cazo Levanta el cazo para que no toque a la esa Venga Muy bien, con cuidado que está hirviendo Con cuidado, con mucho cuidado Vacía bien el cazo Con mucho cuidado Esto lo dejamos en la piel Y esto Venga Vale Venga Muy bien Muy bien ¿Tienes para otro? Este lo puedes repartir En otros Venga Entre los dos negros Ves echando un poquito a cada lado Muy bien ¿Y ahora qué les pones? Las galletas Pues venga Sumergeles una galleta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ya Bueno chicos, este es el recetado, mi lácteos, hola, que pintaza que tienen, esta receta es muy fácil, venga, alemanjas, a cocinar un poquillo, adiós.